Presenta Carlos Huistón Durán Pereira ¿Cuáles son los lugares, tenés los lugares tipo que salís siempre? Nos contabas a la feria, a la fiesta gaucha, ¿dónde se sale por ejemplo? Exposiciones, todas esas cosas artesanales Y en Búgela Valle pongo todos los años cuando hay exposición Pongo rubro de lo que yo hago Después tengo feria en Santa Catalina, Soriano Voy a Tres Esquinas, al lado de Rosario, Departamento de Colonia Voy a Vibras y Vaca, Carmelo Y después toda la ginetía que hay en Paso Antolín, Colonia, Soriano Varios lugares, Palmita, Rodó, Rizo Voy a vender, Cardona Después he mandado trabajo para Flores, Durazno, Paisandú, Montevideo También he mandado tanto cuchillos artesanales que fabrico Como bozales en nylon ¿Cuchillos también? Sí, cuchillos artesanales Cuchillos artesanales con hoja de trociador que tiene más de 100 años de material ¿El trociador era, vamos a explicar, la gente que se agarra de a dos? Seguro, se agarra justamente Y hoy en día, como hay muchas motosierras y todas esas cosas Nadie da el rubro del trociador, no le dan bolilla, como decimos Y uno los compra así en los remates y hace cuchillos y con vaina Y cabo de guampa o cabo de madera dura, curupay, lapacho Que son de los rayos de los carros antiguos también Que tienen más de 100 años de material también Y eso tiene una gran salida Mucha mano de obra y me imagino que debe cortar bastante bien Porque si eso, perduró mucho en el tiempo el tema del trociador Yo he visto en lugares colgados trociadores Pero la verdad que no me imaginaba Aparte que los trociadores son de otro país Son españoles, ingleses Por eso es un acero mejor que el que viene ahora Que es nacional o chino o algo así Eso es un acero impresionante ¿Qué proceso tiene por ejemplo? ¿Cómo se corta? ¿Va una medida diferente? Sí, hay que marcarlo según la medida del cuchillo Marcarlo con un lápiz y después cortarlo con buen pulso Cortarlo con un disco cortador de eso Y después que lo corte con un disco cortador Después ya entramos en el resuceso de empezarlo a gastar Y a darle forma al cuchillo Y siempre ponerlo en agua para que no se destemple Porque es un acero muy duro Y si no se destempla Y pierde el filo Eso capaz que es la parte más importante La parte más importante es que no se destemple ¿Quién, el consumismo del cuchillo por ejemplo Es alguien que lo compra porque es artesanal O porque no sirve para el campo Porque también tiene la misma salida Que un cuchillo que compramos a nivel nacional Lo compran porque Una que está muy bien hecho Que le dan muy buena pinta con los cabos de guampa Y todas esas cosas Muy buena pinta y buena vaina Y algunos con las iniciales que piden así también Y después que son mejor que los cuchillos que vienen ahora Yo le voy a hacer una pregunta Porque yo no conozco mucho el rubro Ya veo que ustedes están bastante vinculados Con el hombre acá del tema del campo ¿Qué tiene que ver el tamaño del cuchillo? Porque ves uno que parece una espada así Que el gaucho ya se inclina Porque lleva como un peso atrás O aquel que es chico Que ya lo veo que es más del plato ¿Qué tiene que ver el tamaño del cuchillo? El cuchillo chico es más noable para usarlo Lo puede usar en la cintura Como lo puede usar en una guantera de un auto Y el cuchillo grande Ya es más incómodo Lo único que tiene ventaja Es pinchar el asado de lejos Ah, entonces Dame dos de eso Si es para pinchar el asado de lejos Hiciendo alguna parrilla que sea lejos Y no la nuestra Que sea dos Bueno, agradecerles por el tiempo Por supuesto agradecerles por el tiempo Y bueno, te dejo la posta acá libre Decirle un número de teléfono Por ejemplo, si yo quiero encargar Cuchillo, quiero encargar una rienda Una cabezada Lo que la gente quiera pedir Por ejemplo Que va a aparecer acá abajo en pantalla El número Contame a ver A qué número podemos dirigir Con mucho gusto Y estamos completamente a la orden Este, el número mío 098-810-773 Bueno, respetímelo de vuelta Y vayan anotando Porque esto Y lo mandás a cualquier parte del país Sí, sí, a todo El país He hecho trabajo para Italia Francia Estados Unidos He hecho por encargas He hecho boleadoras Para colgar en fogones Todas esas cosas Cinturones para Italia Para una familia Hice siete cintos tejidos en tiento Para los niños Y para la dama y el caballero Así que ya saben dónde Si querés buscar cosas artesanales Si querés Hay gente que todavía Sigue trabajando en el rubro Y que tiene mucha demanda Porque nos cuentan Que tiene mucha demanda Tenés que venir acá A la ciudad de Campana Ya te dije Kilómetro 13, 500 Ruta 55 Con la familia Montaña Que esto es espectacular acá Un ambiente increíble Y vos vamos a cerrar Con el talabartero Con el payador Con el hombre que trabaja En el tiento En el cuero Y mirá Y tiene otro rubro Que también es el tema De la payada Así que Escuchate esta Que hizo exclusivamente Para nosotros Que vinimos Hasta acá Bienvenido a Show TV Y los amigos Que me vinieron a visitar Y una décima Le voy a regalar En el preciso instante Lo digo en un canto radiante Lo digo sin ningún detalle Son dos amigos Extraordinarios De los pagos De Don Bujela Valle ¿Cómo no voy a cantar? Si nací guasquero Y payador Y defendiendo el honor De mi tierra querida Jugándome en la partida Con grata emoción Soy un paisano Que ando en la huella Defendiendo la tradición Y así de esta manera Nos vamos A seguir con mucho más programa Dale Qué lindo Qué lindo Cuando uno aprende Un rubro así Será porque Hace tanto tiempo Que tengo las manos Como atada Que no me da Como pasar mucho Otra vez veo Que estoy bastante Solinge Que ella no pudo venir Ahora siempre arrancamos Con los peros Estamos terminantemente Uno por un lado Otro por el otro ¿Saben qué? Voy a dejar un programa Porque lo haga totalmente ella Porque Si no yo Una No puedo salir de vacaciones ¿Tá? No puedo salir de vacaciones No puedo hacer un montón de cosas Que tengo para salir a hacer Porque ella no está Que no puede No sé cuánto No puede cuando Cuando no hay comida Ojo Cuando hay comida Ella aparece Es como frotar la lámpara Y aparece el genio De la lámpara Obviamente Que en el tema de la comida ¿A qué no les dijo nada De la comida el otro día? Obviamente Que no se fue llena Se fue a trabajar Y me dejó Anclado a mí Por supuesto Siguiendo con todo el trabajo Siguiendo haciendo notas Pero bueno Vamos a dejar el tema de ella Porque no tiene nada que ver Ya La descarto Así que te Porque yo sé que lo están viendo El programa Te descarto Andás sabiendo Que te voy descartando De a poquito Te voy descartando Igual te quiero Sigo con el tema De Me impactó mucho El tema de Trabajar El tema de la piola En nylon De trabajar En cuero Y del veterano Del padre Del pardo Como así lo conocen todos Que También enseñó Este rubro A este muchacho Y bueno Hoy por hoy Esta familia Vive de eso No obstante eso En la ciudad de Campana Hay muchísimos rubros Como este Vamos a dar a conocer Un montón de De cosas Aparte de De lo que va a ser La historia Que nos va a contar Alguien que conoce Que ha estudiado Bastante de la historia De este pueblo en sí Porque es un ciudadano De la misma De la misma ciudad Este Que está encargado De la biblioteca De dicho pueblo Vamos a ver Con Santiago ¿Qué nos dice Santi? Bueno y Y tiene que haber Para todos los gustos Viste Porque yo Y vinimos Estábamos haciendo Bueno yo no hice Huasca Ni hice nada Podía haber hecho Huasca todo ahí Pero No me dio el tiempo Igual me vine Porque la gente Se quería acostar a sestear Ahí viste como estaba Ya cuando empezaron A sacar comida Y yo estoy a dieta Me vine Me vine por eso Me vine a conversar Con un colega Porque me vine a conversar Con un colega Ya prácticamente Metido en los medios De comunicación Arrancando Como arrancamos todo Bien de abajo Bien humilde Que es lo importante De todo Hoy situado Ubicado en la En la biblioteca ¿Tiene un nombre La biblioteca de acá De Campana? Biblioteca popular De Campana ¿Biblioteca? Popular porque Nació de una comisión De vecinos De acá de la zona Que querían tener Una biblioteca Porque si no Tenían que ir O a un búe O al lugar más cercano Para tener una Para buscar un libro O cualquier cosa El tema de De a veces De ayuda A Campana Acá En cuanto al Gobierno departamental ¿Hay ayuda? ¿No hay ayuda? ¿Se toma en cuenta eso? No, actualmente No se tiene Ayuda económica Se tiene En préstamo de libro Y todo ese tipo De cosas Sí Ayuda económica Se tuvo en un comienzo Cuando Cuando la biblioteca Se inauguró Los primeros meses Mandó cierta plata Para que se compraran Tantos libros Y después La mayoría De los libros Que hay Son todos donados Y de vecinos Que han donado Y no solo de acá Sino de Carmelo De otros lugares También Que han mandado Y ahora tenemos 1300 libros Ahora la gente Va a poder apreciar También que en un lugar Tan complejo Tan chiquito Pero que tiene Un corazón enorme Se ve Porque Habrá tanta cantidad De libros Y debe haber Para todos los gustos Me imagino Que debe haber Para todos los gustos ¿Cuál es el principal Público Por ejemplo Que tenemos A tema libro? ¿Se concentra más En los niños En los mayores En el adolescente? Y se concentra más En los mayores Bien en algún niño En algún adolescente Pero son mayorías De mayores Y cosas Que llevan más novelas Y todo ese tipo de cosas ¿Cuando Está abierto todo el día? ¿Tenemos días? Tenemos días Tenemos los lunes Miércoles y viernes Que está abierto de mañana De 8 a 11 horas Y ahí pueden venir A buscar libros De novelas O de estudios Si se quiere Ahora no tanto Pero Es importante a veces Saber a dónde A dónde recurrir un poco Porque a veces decís Bueno Ay hermano El internet se me cayó Tengo que sacar De algún lugar Porque a veces pasa eso Nos pasa todo Que nos acostumbramos Tanto al teléfono Celular Nos acostumbramos tanto Que tenemos que La PC La notebook La tablet Uno se acostumbra fácil a eso Y quizás se está perdiendo Toda esa magia Que tenía De empezar a leer un libro Y terminarlo de leer Porque a veces No solamente en la historia Que son atrapantes En algo Pero también Nos sirve en la parte Del tema De la educación Santi Contame un poquito Del tema De De lo que es la historia Acá de De Campana Cómo Cómo se fomentan Habíamos estado hablando Le comento a la gente Que habíamos estado hablando Un poco fuera de cámara Que no se iba a radiar Pero quedaba en un punto medio Igual Esos dos eran hermanos Se dice Hermanos Los Belén eran hermanos A veces uno El ponerse de acuerdo Enterarse Porque yo ni idea Habíamos pasado Si bien somos de la zona Si bien hemos pasado Un montón de veces La gente que viene Que viaja Porque te comento Que acá te están viendo De todo el país Que viene, viaja Y dice Este pueblito acá Viste Los pueblitos esconden Siempre una historia Este Otro Otro dato importante También Es que en 1907 A Arón de Anchorena Cuando salió En el globo aerostático El Pampero Antes de llegar A la estancia de Anchorena Donde está ahora Llegó primero acá A esta estancia Pero como acá No le quisieron vender Sí, dio el viaje Y llegó a donde está ahora ¿Viste? ¿Por qué no le quisieron Mender a Arón? ¿Por qué no le quisieron Mender a Arón? ¿Vieron? Hoy podíamos tener acá La estancia de Anchorena Acá Más cerquita todavía Este Importantísimo Te la tenías recontra Claro con el tema De la fecha Y todo Yo no me acuerdo Ni la mitad Si me pregunta Porque a veces me agarra Te cuento Me agarra Nancy Ponte Y me dice ¿Vos te acordás cuando? No Nancy Yo ni idea Y ahí me gana Por un tanto siempre El tema Mano de obra Siempre se Se intenta Constatar la mano de obra Para Siendo personal Zafral O se intenta Mantener un personal En el que digas Bueno Tengo que Porque si hago Todo un proceso Yo creo que En cierto momento Algo he hecho Tantas cosas que he hecho Creo que algo he hecho Ser picado Claro Sí, sí Eso sí Me querías apicar Antes de arrancar acá Por lo menos Para estar medio inmune A la nota Este Un poco con el tema De que hay que raspar No sé si sigue todavía El tema de que hay que Sigue raspando algún marco Hay que mantener El tema de poner Panales nuevos Cera Todo lo que lleva Representa el proceso ¿Se hace un tiempo antes Se arranca? ¿O durante el año Se va haciendo Con la misma mano de obra Para mantener a alguien? En lo posible Sí Todo lo que es Trabajo fuera zafra Lo que sea Digo La zafra arranca en la primavera Con el preparado Las colmenas La nucleada Luego la cosecha Una vez terminado Todo eso Queda el trabajo Galpón Que le decimos Que justamente es eso Preparar todo el material Para en la primavera Y sí Hacer el cambio de cera Eso se sigue haciendo Y hay que hacerlo Y bueno De poder mantener El personal Todo el año Sería mucho mejor Por mantener Una fuente de trabajo Y poder Darla en una continuidad Pero Ya te digo Con los costos Como está la situación Es muy difícil Entonces Generalmente Son personas Zafrales Que se contratan Y bueno Eso te limita Un poco también A hacer una Proyección Concreta Porque Hay veces En momentos Que no conseguís Gente para trabajar Hoy por hoy Está un poco más Acesible Hace unos años atrás Con el tema De Monte del Plata Acá Que estaba muy cerca Había sacado Mucho Mucho personal Incluso los sueldos Se habían Había que equiparar Todo Para arriba Y bueno Entonces En este rubro Se hacía difícil Acompañar eso El tema Ministerio ¿Cómo se está Aportando hoy El Ministerio En cuanto a ustedes De brindarles Servicios En algunos casos Se ha complicado El tema Antes siempre estaba Que el Ministerio Venía con el tema De trazar un poco El tema De las colmenas De las mediadas Con el tema De los robos ¿Sigue habiendo Por ahí Tanto tema Robo O se ha controlado Eso El Ministerio ¿Qué pauta pone En ese sentido? No La experiencia En cuanto a A robos Que tenemos Acá en la zona Ha habido Ha habido En algunos casos Hace unos años atrás No se logró Por más que Que tenga Trazabilidad Las colmenas Es muy difícil Lograr Hacerse De las colmenas Nuevamente Y bueno Y el Ministerio Lo que hace Es justamente Controlar El número De colmenas La trazabilidad Para hacer Para la venta ¿Se está trazando Hasta el marco También ahora? Se debería Trazar Marcar Uno tendría Que tener Todo el material Marcado Con el número De registro Como para hacer Una Una trazabilidad Desde el vamos Luego Con el tema De trazabilidad Tenemos toda La sala de extracción Tiene que estar Habilitada Para vender La miel Tenemos que Declararla Y ingresarla En una planilla Al ministerio Si no No se puede vender O sea que Por esa parte Hay un control Bastante Correcto Que creo Que a nivel Internacional Acá en la zona Somos uno De los que estamos Más avanzados Más avanzados En el tema ¿De cuántos Apicultores Estamos hablando Acá en la zona? ¿Se junta un grupo Por decir Venimos Nos juntamos Todos Y venimos A cosechar Por ejemplo Perdón Venimos A extraer Acá O hay Salas de extracción Que solamente Las tienen pautadas Digo No, yo si no saco En mi sala No saco ¿Es accesible El tema A nivel Compañero Por ejemplo Entre Productores? Mirá Generalmente Por sala Saca uno O dos Apicultores Hasta tres En algunos casos Bueno, puede ser más Pero son muy contados Generalmente El apicultor Ha optado Por tener Su sala propia Por un tema De comodidad Y este Para trabajar Porque ya te digo Al ser trabajos Que lo combinan Con otros trabajos Es muy difícil Ponerse de acuerdo Después Tenemos los fines de semana Para hacer estos trabajos Y todos los fines de semana No podemos hacer Entonces Y no tenemos O no hay todavía Vamos a decir Una sala comunitaria Que brinde servicio Para todos los apicultores Eso se está Se está viendo A nivel del ministerio De tratar de hacerlo Pero bueno Es muy difícil Porque tiene costo Muy elevado Y este Y bueno Depende De un buen manejo De todos los apicultores Habría que formar Alguna organización Para poder Se ha puesto en marcha Se ha puesto en práctica Como para decir Bueno Se ha conversado Se ha conversado Pero no Pero es difícil Es difícil Ponerse a punto Para lograr Una cosa de esa Y los costos Bueno por supuesto De comprar un terreno En la zona afuera De un bube Está caro Y bueno Toda la infraestructura Necesaria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!